¡Oh! Imploremos a Dios nuestro Señor El perdón para nuestro hermano que nos ha abandonado Al joven Ramón Santil le sería imposible precisar si es más profunda su cólera o su pesar ¡Shh! Pobre muchacho No hace ni media hora que el magistrado le pidió que pagara el impuesto del rancho Santil Media hora antes del funeral de su padre Pero no puede ahora pagar Su excelencia cumple con su deber, pero no es nada agradable No hace ni media hora que el magistrado le pidió que pagara el árbol de su padre No hace ni media hora que el magistrado le pidió que pagara el árbol de su madre Pobre don Luis ¿Será cierto don Diego que el juego fue el que lo mató y por el que perdió todo? Todo menos su rancho ¿Y quién sabe lo que mata un hombre, sargento? ¿Y el hijo que según entiendo estuvo con usted en la Universidad de España es jugador también? Sí, sargento, y por esa razón lo expulsaron de la universidad Después del de su padre, el rancho Santill es el más grande de todo el distrito ¿Cómo podrá ahora don Ramón manejar un rancho así sin dinero? Quítese del camino, señor Disculpe, don Diego Otra pluma Señor, este es un cortejo fúnebre, deje el paso libre ¡Adelante, adelante! Debería quitarse el sombrero, señor Si me quito el sombrero, ¿volverá a la vida el muerto? No, pero sería una muestra de respeto ¿Por qué tengo que mostrar respeto por alguien que no conozco? Parece que un filósofo nos visita, sargento ¿Usted cree? ¿Qué es un filósofo, don Diego? Una persona a quien casi nadie puede entender Oh, ¿cuál es su nombre, señor? Carlos Urista Mi apellido García, comandante interino de este pueblo Todo forastero que llega aquí debe reportarse conmigo ¿Por qué? Pues porque ese es la costumbre Además, si usted viene de... O va para... ¿Usted sabe por qué, don Diego? Sargento, yo sugiero que vayamos al cementerio El señor Urista puede verlo a usted después Presiento que va a quedarse aquí algún tiempo Al menos, señor, dígame, ¿dónde se hospedará usted? ¿Acaso hay más de una posada en este miserable pueblo? No Entonces, ahí estaré Esta es la pluma Que encontré en la mano de Rojas cuando lo mataron Y esta otra es la del mensajero del magistrado Sí, seguro encierran un mensaje Y si es así, ¿por qué el señor Urista la trae a la vista de todos? Tal vez le gusten las plumas Te vi entrar Diego, hablarás con Ramón Yo quise hacerlo después del funeral, pero se portó muy rudo Tal vez piense que le estás ofreciendo una caridad No veo nada indigno en aceptar ayuda de los amigos Nadie piensa echarle en cara el infortunio de su padre Cierto que es un muchacho de buena madera Pero jamás se ha enfrentado a responsabilidades Y me gustaría mucho, Diego, que tú le pusieras el ejemplo Tomando parte en los asuntos del pueblo Y sirviendo a la comunidad Un famoso poeta, padre, dijo una vez Que mucho ayuda el que solo observa y espera Envié a mi único hijo a una escuela militar Esperando que me devolvieran un valiente Y llegó aquí un poeta Diego, amigo mío, te lo repito No quiero que me ayuden Te la agradezco también a tu padre Pero no la necesito Vendí mi ganado, todo mi ganado ¿Pero quién te lo compró? El señor Urista Un señor que vino de Monterrey, creo ¿Y le vendiste todo tu ganado sin saber nada respecto a él? ¿Y eso qué importa? Es bueno su dinero Once mil pesos son suficientes para pagarle al magistrado el impuesto De haber aceptado nuestra ayuda tendrías todavía tu ganado Ahora vas a tener que empezar de nuevo Y eso lleva tiempo Tengo tiempo y mucha suerte Bueno, al menos déjame invitarte a cenar Tienes once mil pesos No pensarás que lo hago por caridad Por favor, Clara Ven a tomar un trago conmigo Al posadero no le importará Además voy a pagar Debía pagar primero lo que debe desde hace un mes Hola, sargento ¿Cómo está usted? Señor Urista Señor Urista Ha estado muy ocupado hoy Veo que conoce al señor Borca Su excelencia los presentó Ah, ¿es usted amigo del magistrado del rey? No precisamente Le presenté mis credenciales esta tarde Mis negocios me retendrán en este pueblo por algún tiempo Señor, ¿su negocio es la compra de ganado? Mis asuntos, señor No le incumben a usted Señor, otra vez he ganado Y ahora discúlpenme Tengo un compromiso Desde luego Señores ¿Puedo ofrecerles una copa de brandy? No, gracias ¿Cómo puede un hombre que acaba de perder tanto estar tan feliz? ¿Para qué sirve el dinero, sargento? Ya que no quiere tomar Entonces jugaremos una partida de bruja Bueno, la verdad es que jamás me han llamado la atención Los azares del juego y las apuestas A mí me gustaría mucho Es mi oportunidad de recuperar lo perdido, Diego Es tu oportunidad de perderlo todo Lo perderé de todos modos Sin el ganado, sin ninguna entrada Aún no sé cómo voy a pagar el próximo impuesto No quiero depender de la bondad de los amigos de mi padre Mira cómo maneja las cartas Es un jugador profesional No olvides, amigo mío Que yo tengo la práctica suficiente para manejar las cartas también Hasta luego Otra botella Eh, Clara Cuando termines tu trabajo ¿Vendrás a sentarte un momento conmigo? No me sentaré con usted ahora Ni tampoco cuando termine Ni mañana, ni pasado mañana Entiéndame bien No me sentaré con usted nunca Después seguiremos hablando, Clara Por mí hemos terminado ya, sargento Ya veo que progresa, sargento Hace poco ni siquiera hablaba con usted He seguido su consejo, don Diego Hice todos los ejercicios que usted me dijo Pero no he rebajado nada aún ¿También hizo las otras cosas que le dije? ¿Otras cosas? Oh, se refiere usted a que no debo comer mucho Ni beber demasiado Oh, no bebo demasiado Solo un trago de vez en cuando para ayudar a mi digestión Ah, y qué digestión Ya has cenado dos veces esta noche Soy un hombre muy gordo Mi padre fue un hombre muy gordo Mi madre fue un hombre muy gordo Toda mi familia La verdad es que tengo hambre Ah Pues en ese caso será mejor que suspenda los ejercicios Solamente le abren el apetito ¿Quiere disculparme un momento? Ya veo que es usted muy hábil con las cartas, señor Debe practicar mucho Se trae de nacimiento esta habilidad Ah, entiendo Me imagino que siempre ganaba cuando era niño Yo no conozco tu habilidad, Ramón Pero alguien me dijo que el brandy y las cartas no se mezclan Ah, quisiera explicarme algo En realidad no entiendo este juego Eh, el objeto de este juego es reunir varias cartas de la misma figura Por favor, señor Debemos concentrarnos Ah, sí, sí Supongo que requiere mucha concentración este juego Y dígame ¿Sabía usted que los árabes fueron los que nos trajeron las cartas? Creo que los árabes no tienen nada que ver con este juego Bueno, en realidad no fueron los árabes Fueron los gitanos Los gitanos trajeron las cartas de Egipto Y las usaban para leer la buena aventura No para jugar No sé quién inventó este juego y tampoco me interesa Pero no estaba hablando del juego Hablaba de las cartas solamente ¿Y se ha dado usted cuenta De que muchas personas Ni siquiera saben que existe Egipto y los egipcios? Bueno, es obvio que Las cartas no te traen buena suerte, Ramón Por hablar tanto No me has dejado que me concentre en el juego Tal vez el señor urista no tenga inconveniente En que continúen el juego mañana Su amigo cree que usted no es contrincante Para un experto como yo Y bajo esas circunstancias Con gusto daré por terminado el juego Lo que piense él no me importa Y seguiré jugando Quieralo o no, mi amigo Diego, vete, por favor Está bien Señor De las cartas Y doblo mi apuesta Oh, don Diego Tome un trago con nosotros Gracias, sargento ¿Usted va a pagar? Por supuesto Don Diego es mi invitado No puede negarse a darme crédito Yo pagaré hoy Oh, gracias, don Diego Clara Vino para don Diego Qué mujer ¿Sabe, don Diego? Todavía soy joven Y hace tiempo que he pensado en casarme Y tener un hogar Pero ninguna mujer me toma en serio Y no sé por qué, don Diego Tal vez sea porque estoy un poco pasado de peso Ya sabe que dicen que un hombre gordo Tiene buen sentido del humor Con un estómago así Hay que tener sentido del humor Está hablando con su comandante Está bien Sargento Sargento No tiene caso, don Diego Hasta mis hombres me consideran solo un sargento Pero muy gordo Bueno, sargento Tal vez el error esté en que Usted piensa en sí mismo como en un sargento Debe pensar en sí mismo como en un comandante Un hombre es lo que quiere ser ¿Eso es filosofía, don Diego? ¿Un hombre es lo que quiere ser? Yo creo que soy el comandante Soy el comandante de este pueblo Yo al dar mi justo juicio Siempre lo hago con paciencia Y no me aparto de la prudencia Tienes razón Pues soy honrado Oh, oh Somos honrados Yo sé que a mí me teme el zorro Y él es valiente y fiero Cuando se me ponga enfrente Ya van a ver que soy valiente Tienes razón Pues soy osado Oh, oh Pues es osado Mi pecho con medallas elegantes se va a ver Y todos mis amigos querrán ser Las únicas medallas que podrás tú merecer Son las que ganes por retroceder Soy comandante de este pueblo Y es tal mi alto puesto Las mujeres me persiguen y se mueren por mis besos Sí, sí, él tiene razón ¿Quieres darme un beso? Ay, no Él es casado No, no No es casado No, espere Por favor Deme la oportunidad de reponerme ¿Tiene usted más dinero? Ya me ganó todo lo que tenía Once mil pesos Me gustaría complacerlo Pero si no tiene nada más que apostar Aún me queda algo Clara Dame papel y lápiz Pronto Ramón Vete a casa Ya has aprendido una dura lección Acéptala y vete No acepto nada Apúrate ¿Tiene alguna seguridad adicional que ofrecer? La tengo Las escrituras del rancho Santil Las apuesto contra todo lo que he perdido Contra once mil pesos Pero si solamente tu casa vale eso Una Cuatro reyes Dos Tres Cuatro Seis De espadas Y aquí está el cinco Buenas noches señores Ha sido un verdadero placer Puedo preguntarle señor ¿Qué piensa hacer con el rancho Santil? Si puede preguntar Pero no estoy preparado aún para responder Perdóneme señor Pero usted no tiene aspecto de ranchero Tampoco usted tiene aspecto de comandante Sargento Pobre don Ramón ¿Qué es lo que va a hacer ahora? Nada se puede hacer Cuando uno entierra a su padre Hizo por venir en un solo día Es cierto señores El manantial del rancho Santil Surte de agua a la tierra de todos ustedes Mi ganado se ha enfermado por beber esa agua señor Y el mío Urista ha envenenado el agua El señor Urista ha decidido instalar una curtiduría en sus tierras La de la misión siempre nos ha servido Es solo una excusa para contaminar el agua Mucho lamento esto Pero la ley es la ley Y nada puedo hacer yo La pregunta es ¿Qué podemos hacer nosotros? Por desgracia Nada El señor Urista ya me ha dicho Que va a continuar vaciando los residuos de su curtiduría en el manantial ¿Su manantial? El agua pertenece a todos nosotros Es cierto Mi padre jamás la consideró como su propiedad privada Por desgracia señor Su padre ya no existe Y según parece el señor Urista es un comerciante He sabido que está dispuesto a comprar tierras De modo que envenenando el agua espera forzarnos a venderle nuestras tierras Es un torpe Torpe responsable Mire cuánto daño nos ha causado Ramón nos ha perjudicado Pero no olviden caballeros Perdió todo lo que tenía Ese es castigo suficiente Y ya que el magistrado del rey no tiene la intención de defendernos contra el señor Urista No tiene objeto continuar esta discusión Oh señores Por favor Comprendan ustedes mi posición Yo represento la ley Y la ley establece que Urista es dueño de ese rancho El rancho controla el agua Y la ley Nos controla a todos Diego Gracias Gracias por defenderme Vamos a casa Sí, creo que solo el zorro logrará resolver este problema Tengo otro trabajo para usted Pero no deben vernos juntos ¿Entiende? Véame en la esquina este del cuartel en tres minutos Lo veré ahí No se mueva señor El zorro ¿Qué quiere usted? Por favor no nos moleste sargento Vamos a jugar un poco ¿A jugar? El señor Urista es un experto en las cartas Y va a darnos una lección Una silla por favor Sí señor zorro Siéntese por favor Pero... Gracias sargento ¿Quién es usted? Un amigo jugador Baraje las cartas Sargento Hay una recompensa de cinco mil pesos por su captura Y un posible ascenso ¿Qué? Para mí Tal vez me asciendan a comandante Oh, debe hacer algo Es suficiente En verdad no sé lo que podría ser esta pequeña bala En su voluminoso estómago sargento Pero me gustaría averiguarlo Y ahora le sugiero que juegue una mano con don Ramón ¿Apostando qué? Las escrituras del rancho Santil Y los once mil pesos que le ganó con trampas ¿Y contra qué voy a arriesgar tal apuesta? Su vida señor De manera que si yo llego a ganar Exactamente Morirá Un premio valioso hace más emocionante el juego ¿no? Ahora empecemos Un momento señor Sus dedos son demasiado ágiles Yo repartiré ¿Dónde están todos los demás? Corneta, toca asamblea ¿Quiere ponerlo sobre aviso, idiota? Vaya allá y rodeen la taberna pronto Y escuche Le advierto que si el zorro escapa Usted será el responsable, ¿entiende? Sí señor magistrado Síganme ¿Cartas, señores? No Cuatro Envíe a la mitad de los hombres por la puerta de atrás Que vigilen bien las ventanas Así que se oculten para que no los vea ¡A pronto! Sí Lancero, síganme Bueno señores ¿Qué cartas tienen? Dos pares Cincos y treces ¿Qué cartas tiene usted, señor? Usted gana Como prometí, el señor Urista nos ha dado una lección Que espero la aprovechará él también Puede llevarse el dinero Pero ¿qué va a hacer un forajido con el rancho Santil? ¿Por qué no hacemos un trato? Con mucho gusto haré un trato con usted, señor Si dentro de dos horas No está usted por lo menos a diez kilómetros del pueblo de Los Ángeles Lo mataré Y ya que se va de aquí, no necesitará el ganado Se lo vamos a comprar Todos en sus puestos Ahora usted y los demás echen abajo esa puerta Ya tiene sus tierras y su ganado de nuevo Y voy a decirle algo Trabajará el rancho Santil por un año Si durante ese tiempo averiguo que ha jugado No va a tener ocasión de jugar otra vez, ¿entendido? Ya lo creo Gracias, señor Zorro Y usted, sargento, aléjese del vino ¡Clarar! 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 ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! Le advertí, sargento, que se alejara del vino. ¡Lanceros! ¡A la escalera! ¡Pronto! ¡Tracén! ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! Ah! Ahí está No intenten capturarlo vivo Acaben con él Olvídense de él Acaben con el zorro Tras él todos Zorro La taberna está rodeada Se ahorrará dificultades y se entrega Suban por él Bájenlo de ahí pronto Será mejor que no suban Aquí corre en peligro Suban pronto No lo dejen escapar Cuidado, se nos escapa Allá va Intenta escapar por la calle de atrás Síganme Tú, sube pronto Apúrate Apúrate Deténganlo A los caballos, idiotas Si se escapa Ustedes serán los culpables Y me la pagarán todos Excelencia ¿Vio usted eso? Estuve a punto de correr Ya no se puede andar por las calles del pueblo en la noche Estoy ocupado No quisiera recordarle sus obligaciones Pero creo que debería ser algo respecto a esto Ya lo creo que haré algo Sargento, hábleme Está un serpiente Clara, con esto volverá en sí Agua ¿Quieres ahogarme acaso? Pero, ¿a qué se debe toda esta conmoción? Este pueblo siempre ha sido tranquilo Don Diego, gracias a Dios que no estaba aquí Fue algo terrible, don Diego Ya tenía atrapado al suelo cuando mis idiotas soldados intervinieron No es fácil ser comandante Lo sé, sargento Tiene sus dificultades Pero se come bien Ah, qué hallazgo Con permiso Aquí hay una botella de brandy Ramón, ¿quieres tomar un trago? Gracias, Diego Tengo mucho que hacer Hasta mañana Buenas noches Ah, señor Urista ¿No quiere tomar una copa conmigo? No, gracias Me voy del pueblo Bueno, creo que usted no va a despreciarme, sargento No, don Diego Una persona me advirtió que me alejara del vino Pero el brandy no es vino, ¿verdad?